Me voy de lomba, me voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba Zumba, amanecí contento, porque me voy de lomba Voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba A la calle voy, y yo voy a beber, voy a pensar en el mesaje malo Y yo voy a beber, yo voy a pensar en el mesaje malo Secreto, 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 ay, vuelvo y te lo digo El fuerte, fuerte, que tú sabes, con nosotros, DJ Sandy DJ Sandy, música buena, pa' gente buena Chau, cromo, no lo que, sigue aportando a mí J.P.A. Nosotros somos unidad de los dos, y tú hay dos pasajeros Y yo voy, y yo voy, y yo voy Con venada a Fefita, la grande y sigue en vivo Secreto